¿Cómo quitar manchas de aguacate en la ropa? El único lugar donde nunca debe estar el aguacate es como una mancha sobre tu ropa. Si por casualidad una de tus prendas resulta que está manchada de aguacate, no te preocupes. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo quitar las manchas de aguacate paso a paso? Lo primero que debes hacer para quitar manchas de aguacate es quitar los restos de aguacate lo más pronto posible. Puede usar un cuchillo sin filo, una tarjeta telefónica caducada, una espátula o cuchara para quitar lo sobrante del aguacate de tu ropa. No use otras herramientas como cuchillo con dientes o estropajo porque podría maltratar la tela de tu ropa. Ahora, remoja la mancha de aguacate en un poco de leche tibia. Puede usar un paño de tela limpio remojado en leche tibia y pasarlo varias veces sobre la mancha con otro paño seco atrás para que la leche en contacto con el aguacate no se impregne en la ropa. También, puedes ponerle un pequeño tazón con leche y tallar dentro de él el área de la mancha para poder quitarla fácilmente. Usa agua tibia y aplica un detergente líquido suave sobre la tela. Deja reposar por 5 minutos como mínimo para que el detergente despegue los restos de la mancha. Consejo Para que sea más efectivo quitar la mancha de aguacate de la ropa, remoja la prenda con el detergente en agua fría de 10 a 15 minutos. Luego, frota la mancha y vuelve a dejarla remojar si se pone difícil. No olvides que al tallar debes tratar de no fregar mucho o podrías dañar la tela, pero permite que los remojos suelten el aguacate de la mancha y puedas tallarla sin esfuerzo. Como ya has agregado el detergente y tallado, solo debes enjuagar la mancha varias veces y tallar suavemente si es necesario. Enjuaga hasta que todos los residuos de la mancha se hayan ido y lava la prenda como generalmente acostumbra. Luego, escurre el exceso de agua y deja secar como diga en las instrucciones de la etiqueta de la prenda. Si la mancha persiste, pero la tela no es muy frágil, considera la posibilidad de agregar jabón a la mancha y dejarla reposar bajo el sol por 3 minutos. Luego, lava como lo hace generalmente. Nada mejor que lucir la prenda limpia y en buen estado. Disfruta del aguacate sin preocupaciones manteniendo tu ropa limpia con este consejo para quitar manchas de aguacate de la ropa. Y cojo lo hace. ¡Suscríbete al canal!